Ay, no van a creer que pasó, grabé el video y estuvo con el micrófono apagado Ok, voy a tener que repetir lo que mencioné antes Hey chicas y chicos, mi nombre es Ken, que sean bienvenidos a un nuevo video de God of War, Dios de la Guerra Y es que un par de cosas interesantes han pasado en los últimos días Ok, sí, estoy hablando del podcast número 2 que liberó Santa Mónica en el cual hablaron varias cosas interesantes Estuvieron de panelistas Raph Grasetti y Bruno Velázquez El podcast en sí mismo habla del origen de cómo se forman los Draugur Bastante interesante la historia que está ahí Así mismo, Bruno Velázquez y Raph Grasetti mencionaron un poco el detrás de escenas de este juego Las criaturas dieron un poco más de visión de lo que van a ser los Draugur, los Troll Jormungant, viaje entre reinos, así es, así es Yo creo que sin querer queriendo confirmaron que va a haber viaje entre reinos O al menos yo los interpreté así En cuyo caso, sin más preámbulo, empecemos No, no voy a traducir la historia que se mostró en este podcast Porque no es tan relevante como la del podcast anterior En la cual se hablaba del origen del Ragnarok En la cual aparecía Odín en persona O sea, ese era sumamente importante Por eso sí me di el trabajo de traducirla y etc Esta es relevante, pero no tan relevante Pero más o menos voy a dar un resumen de cómo va la historia Entonces, la misma abre con una mujer que está viendo a su esposo agonizante en la nieve ¿Y quién es el responsable de matar a su esposo? Un Draugur Sin embargo, ¿quiénes son los Draugur? ¿De dónde salen? No son criaturas que aparecen porque sí espontáneamente No son la creación de una deidad No, cada Draugur que ustedes vean en el mapa Es un ser humano Y es un ser humano con una historia de fondo El Draugur que mata a este hombre Tiene su historia Y es la siguiente Él era el miembro de un clan Tenía una mujer Un hijo Y con su clan se estaban movilizando Estaban yendo hacia un campamento que era de ellos Por desgracia no tenían suministros No tenían comida suficiente Para hacer el viaje rodeando Un bosque Por lo que tenían que obligatoriamente cruzar el mismo A lo que deciden cruzar el bosque En medio del mismo se topan con un grupo de bandidos Y estos bandidos empiezan a matar a miembros del clan Capturan a la mujer y al hijo de esta persona Que no tiene nombre Y esta persona misma es asesinada por el rey de los bandidos A lo que está agonizando Boom, siente que llega una Valkiria A la cual se describe como un ser con un escudo Con una espada Obviamente es una mujer Y tiene un cabello largo y plateado El hecho es que de acuerdo a la mitología nórdica Todos los guerreros Tienen el derecho de pasar la eternidad En el Valhalla En Asgard Ahí van a combatir por siempre Y a disfrutar de un enorme banquete Por toda la eternidad Sin embargo Este hombre agonizante No podía abandonar el Midgard Porque su esposa y su hijo Estaban en peligro Seguían en peligro Se les llevaron los bandidos Entonces eventualmente Lleno de ira Hace que su cuerpo se levante Y empiece a pelear contra la Valkiria En el combate Empiezan a aparecer flamas Etcétera, etcétera Y el cuerpo de él Se empieza a fundir Empieza a perder Facciones humanas Del pelo La piel se mezcla con la armadura Y eventualmente se convierte en la criatura Que podemos asociar con los Draugur El problema es que ahora ya no tiene conciencia No tiene inteligencia Pensamiento racional Nada, nada, nada de eso Es solo un ser que está impulsado por la ira Entonces de aquí en adelante Este ser humano Convertido ahora en un Draugur Se dedicará a deambular en el Midgard Con una espada Atento a combatir con cualquier ser humano Que se le aparezca enfrente Y esa es más o menos la historia De cómo aparecen los Draugur La mitología nórdica es algo diferente La historia Pero me ha gustado bastante El giro un poco Que le ha dado Santa Mónica A la misma De hecho a mí me hace pensar Esta historia que Si Kratos hubiese sido nórdico Él probablemente se hubiese hecho un Draugur La primera vez que murió Porque él es un ser Que es impulsado por la ira Y que se resiste a morir Primera vez que hubiese muerto Kratos Boom, Draugur ¿Quién sabe? ¿Será que al final De esta saga nórdica Kratos se convertirá en uno? ¿En un Draugur? ¿Quién sabe? Ahora, más allá de la historia Raph y Bruno Hablaron un poco Del detrás de escenas De este juego Mencionaron sobre las criaturas Los Draugur Van a ser diferentes De los legionarios zombies De los juegos clásicos De los juegos anteriores ¿En qué sentido? Los legionarios aparecían De la nada De portales Subían y te combatían Igual los cíclopes Etcétera, etcétera Salían de portales Y eran básicamente Ejercitos que eran mandados Por alguna deidad Para que combatan Con Kratos En hordas Y en hordas Y en hordas En este juego es diferente Nadie manda a los Draugur Nadie manda a los troles Ellos simplemente Están ahí En el mapa Y si es que tú Te les encuentras Es porque Sus caminos Se cruzaron El camino de Kratos Y el camino De este Draugur De este troll Los Draugur Cuando te vean Inmediatamente Te van a atacar Porque básicamente Son seres impulsados Por la ira No tienen preservación No tienen instinto De supervivencia Por lo que básicamente No es que van a ser Tan estratégicos Solo van a tratar De combatirte Y ya En el caso de los troles Es ligeramente diferente Ellos no son seres Tontos Brutos Irracionales No por el contrario Son seres inteligentes Hablan nórdico antiguo Tienen su propia religión Su propia cultura Tienen este símbolo totémico Que cargan en sus troncos Que les da el poder del fuego Que pertenece a su religión Y de hecho Si recordamos El E3 2016 Lo que Raph y Bruno Explican Es que cuando Kratos Pasó por ese puente El troll les atacó Porque ese puente Era básicamente su casa Según la mitología nórdica Los troles viven Bajo puentes Y por lo tanto No les gusta Cuando personas cruzan Por sus puentes Y si atacó a Kratos Fue porque Él y su hijo Decidieron cruzar por ahí Pero no es un ser tonto De hecho Pueden recordar La parte en la que El troll está suplicando Por misericordia Y esto distrae A Treo Y le hace fallar La flecha Entonces Todo eso va a ser Muy genial Espero que les den Aún más profundidad A los troles Especialmente Los Draugur Me imagino que no Puedes dar Mucha profundidad Porque solo son Criaturas así nomás Pero los troles Realmente que me están Inquietando Quiero saber más De la religión Quiero saber más De su organización Quiero saber si es que Quizás Llegaron a crear Runas De otros elementos O solo el fuego Quizás su deidad Está basada en el fuego Entonces todo eso Quiero saberlo Quiero saberlo También lo que confirmaron Raf y Bruno Es que en este juego Va a haber algunas Criaturas que sean Endémicas O originarias Propias De algún Reino Entonces su estética Su apariencia Sus habilidades Irán acorde Con ello Aunque ojo Que una criatura Sea originaria De un reino No quiere decir Que no lo vamos A encontrar En otro reino Porque básicamente Las criaturas Al igual que Kratos También van a poder Viajar Entre Reinos Pero en fin Lo que me llama la atención Es que Dicen Reinos Que algunas criaturas Son endémicas De algunos Reinos Por supuesto No nos dicen Cuantas criaturas Va a haber en este juego Porque muchas de ellas Todavía son un misterio Pero yo quiero recordar Que desde el E3 2017 Hay la teoría De que estos Son los portales Que usaremos En este juego Para cruzar Entre los reinos De la mitología Nórdica Será que visitaremos El Vanaheim Asgard Hell Quien sabe Y finalmente Bruno y Raf También mencionaron Sus personajes favoritos Digamos del juego O al menos Los personajes De los cuales Pueden hablar Bruno dijo Que le encantan Sindri y Brock Son personajes Muy interesantes Tienen un gran desarrollo Son personajes Que traen Y aportan Bastante a la historia En el sentido De que ayudan A que la misma No sea tan pesada Tan seria Tan oscura Sino que le dan Un poco de brillo Un poco Un tono Un poquito Más ligero A la historia Asimismo Indirectamente Confirmó Que Sindri y Brock Básicamente van a ser La tienda En este juego O sea Si tú quieres mejorar Un arma O si quieres adquirir Armas O trajes Etcétera Me imagino Que tendrás que ir a recurrir A Sindri y Brock Raf Por otro lado Él dice que su personaje favorito Es la serpiente del mundo O Jormungand No habló mucho De la historia del mismo Si bien dijo que No Jormungand No es tan relevante Para la historia del juego Ok Yo te creo Y él continuó diciendo Que a él le gusta Jormungand Porque trabajó Mucho en ese personaje A lo largo de años Y que es un personaje Porque es tan masivo Lo vas a poder ver Desde cualquier parte Del mapa Desde lejos Desde cerca Vas a verle Y vas a experimentarle De diferentes formas Entonces eso me parece genial Me parece muy muy genial Que el personaje Va a estar ahí Pero nuevamente No creo que no vaya a ser Un personaje importante A la historia Porque Jormungand Tiene un papel fundamental En los acontecimientos Del Ragnarok Y de lo que ya puedo intuir Esta saga nórdica Terminará Con el Ragnarok Entonces lo que yo puedo creer Es que quizás Jormungand No va a ser relevante Para este juego Pero quizás Para un juego posterior 100% Si lo será Tiene que serlo O sea el guion lo demanda Y asimismo Cuando el personaje apareció En el E3 2017 Al final del trailer Y dijo que quiere ayudar A Kratos y a Treo En ese momento Yo no estaba consciente De esto Pero ahora puedo decir Las intenciones De Jormungand No son desinteresadas Obviamente no son Obviamente ya todos Todos en los nueve reinos De la mitología nórdica Saben de Kratos Y de Treo O al menos de la profecía Que dice Que una deidad De una tierra lejana Llegará Y que él y su hijo Estarán involucrados Con el inicio Del Ragnarok Por lo que Jormungand Si es que ofrece ayuda A Kratos Y a Treo Es porque quiere sacar Ventaja Del hecho De que esta es una Deidad extranjera Muy posiblemente La de la profecía ¿Será que él va a apoyar A Kratos Solo para cobrar Venganza Contra los dioses Aesir Contra Odín Y compañía Yo creo que quizás Si Pero bueno Chicas y chicos Voy a dejar aquí El video Por el día de hoy Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber En los comentarios Que reinos quisieran visitar Que opinan del origen De los Draugur Que quieren saber más De los troles Jormungand Principalmente Que opinan de ese personaje Sea cual sea su opinión Y sus teorías Y sus comentarios Quiero verlos Allá abajo No se olviden de suscribir Para más videos De God of War Todas las semanas Y para más contenido Relacionado a los videojuegos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente Chau Chau